Si compras CREG RIEL de guía RIPCUT para sierra circular, entonces el conjunto contiene exactamente dos componentes. Básicamente es fácil de montar, necesitamos los tornillos que hay aquí una vez. Ahora podríamos retirar la lámina de forma aún más eficaz, pero no voy a hacerlo ahora. Y ahora depende de si soy zurdo o diestro, en mi caso soy diestro. Tienes que imaginar que esta unidad de carro deslizante está guiada aquí. Y una vez que mi sierra circular manual está aquí, básicamente guío la sierra circular manual con la mano derecha. Pero también podría darle la vuelta a todo, en cuyo caso guiaría la sierra circular manual con la mano izquierda. Eso depende de ti. Por lo demás hay dos pequeñas clarijas que me indican cómo debe entrar. Una vez en diagonal sujeta. Entonces lo tiraremos todo aquí abajo. Queda bien apretado. Lo único que podemos hacer ahora es utilizar bancos de pruebas. Fijemos las dimensiones, fijemos todo en su sitio y ya puedo hacer el corte del panel con mi sierra circular manual. Espero que te haya gustado. Por lo demás, hasta la próxima.